Maribel Guardia se presentó este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, con el elenco del musical Laguna y a mi barrio. Sin embargo, no dejó de mostrar su tristeza tras la reciente muerte de uno de sus seguidores regios, quien murió al sufrir un asalto. Ahora la verdad que me impactó mucho que vine a Monterrey, porque me enteré que uno de los fans que siempre venía a recibirnos y era súper amoroso con nosotros, un muchachito lo más lindo, lo asesinaron. Y pienso publicar una foto para pedirle al gobernador que se haga justicia. Y no es justo, tenía 25 años, era un muchacho decente y bueno. Era tu fan, porque nos acompañaba en las coberturas. De hecho, hoy antes estaría aquí detrás de ti. Yo lo sé, aquí estaría y era un muchacho lleno de luz, un muchachito decente, bueno. Para ella no fue fácil enterarse de esta noticia y no se cansará de exigirles justicia a las autoridades del Estado de Nuevo León. Él vendía tacos de barbacoa los domingos. Lo asaltaron y se lo llevaron. Con 25 años, ¿cómo estará su familia destrozada? Yo le pido justicia de todo corazón porque lo conocía, le tenía un gran cariño y me duele profundamente pensar que hoy está muerto. En otro tema, Maribel habló del Estado de Salud de su mamá, doña Vilma Chacón, quien padece de cáncer y ahora enfrenta el contagio de COVID-19. Mi mamita ahorita tiene COVID con cáncer. La verdad que me sorprende la fortaleza que tiene. Gracias a Dios tiene todas las vacunas y lo va llevando bien. Y por otro lado, lamentó la partida de la primera actriz, Rebeca Jones. Rebeca era una dama, una mujer tan talentosa, tenía tanto que seguir dando en el escenario porque en verdad era una de las actrices más talentosas de la generación. Son pérdidas como irreparables y que todas las muertes se parten en el corazón, pero en el caso de Rebeca, pues sentía uno que tenía mucho por vivir. Con información de Arturo González, desde Monterrey, Nuevo León, sigue en Sale el Sol. ¡Qué increíble todo lo que sucede y es el pan nuestro de cada día en este país! O sea, cuando no es derecho de piso, es pleito, es que cierran una vialidad, es asesinatos, secuestros. Y fíjate, de hecho, el Departamento de Estados Unidos, obviamente, advierte a ciudadanos estadounidenses no viajar porque ya es zona roja, por ejemplo, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, y así nos vamos. El único lugar, fíjense, donde les permiten que tiene las características necesarias para que los estadounidenses puedan viajar con precaución es Yucatán y Campeche. Solamente, solamente, así que bueno, lamentablemente, así nuestro país. ¡Qué terrible!